Hola, buenas, bienvenidos al Siriguito del Estrecho hoy Bueno, ya ustedes vienen a la alineación con Cervillo, con Manu, con Álvaro que no está todavía por aquí Y conmigo, ¿vale? Álvaro, bueno, llegando tarde, que bien, ¿no? Maravilloso El Madrid y Zidane que apuestan por los tres centrales otra vez Apuestan otra vez por esquema de tres centrales Con Militao, Nacho Mendy, curto en portería Lucas Marcelo ocupando los carriles En el medio, Casemiro, Modric Y yo creo que Isco, yo he visto alineaciones en las que ponen a Isco en banda izquierda Yo creo que Isco va a hacer un poco ahí, se va a meter más por dentro que en banda Y arriba Benzema y Asensio Zidane insiste con los tres centrales Esta vez, sin Varane, al que le da descanso Sin Ramos, que evidentemente está fuera por lesión Y con Militao Vamos a ver el experimento de Militao, a ver por dónde sale A ver por dónde sale el experimento de Militao Después sacas a Asensio Dónde está Vinicio Vinicio venía jugando bien Y desaparece ahora del equipo Con el esquema de tres centrales a mí no me parece malo que Marcelo sea titular A mí tampoco A mí me parece incluso un buen recurso, mejor que Mendy Como carrilero Y Mendy como central, ya lo vimos, jugó ¿Qué partido fue? ¿Real Sociedad fue? Creo ¿Etafe? No lo acuerdo ya Bueno, sí, que jugó Mendy en central y que estuvo muy bien en central Como central izquierdo Yo no veo al Madrid marcando más de un gol Ahí va, ahí va el primero ¡Oh! ¡Salvó Dimitrovic! ¡Salvó Dimitrovic! Yo estaba mirando el chavo un momento y me he perdido a jodas Mira qué error ¡Uf! Error de Leibar en la cesión al portero Y Benzimar en mano a mano con Dimitrovic No sé quién ha sido, pero le ha dado el pase al portero sin mirarlo Sí, sí, sí O sea, ha dado el pase sin mirar Error total, ojo al remate, córner Ojo al centro de Marcelo ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué bueno es Marcelo, tío! Esperemos que no haya fuera de juego Marca Karim Benzema, centro de Marcelo ¡Qué espectáculo, Marcelo! Fuera juego, fuera juego Fuera juego, voy a ver la repetición Sí, sí, mira dónde está mi colega ¡Ah! Se metió fuera de juego La mano... Es que, claro Yo creo que si tira línea debería... Sí, la han anulado, ¿no? Sí Sí, la han anulado Pues nada, pintaba muy bien esto y no Pero muy buen gol, ¿eh? O sea, poca broma, la primera que ha llegado Marcelo de centro Es que Marcelo, ofensivamente, está tres, cuatro pasos por encima de Mendy Bueno, chat, no sé si habéis visto esa cuenta de Twitter del chiringuito del estreso Que va a estar ahí a tope Dale, 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 espantale, espantale A tope A tope esa cuenta de Twitter del chiringuito del estreso Donde, bueno, pues iremos poniendo alguna que otra cosita Y... Iremos poniendo Pequeños clips De los directos Por ejemplo, la frase que he dicho yo al principio Es Madrid pierde hoy la liga Si Madrid acaba perdiendo la liga Sacaré ese clip Y... Y lo subiré a Twitter Y hemos ponido tweets de cuando tengamos directos De... De los resultados de los partidos Y eso, sacaremos clips de... O sacaré clips de... De los directos, ¿no? De... De las cosas así más interesantes que se comente Publicaciones, futuros eventos Se vienen cositas, gente Se vienen cositas Claro Bueno, ha habido falta lateral para Real Madrid La va a votar Marca Asensio Nada, arriba Asensio... ¡Uy! ¡Al palo! Uy, 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 Asensio Todos conocemos a... ¡Ojo! No sé si hay fuera del juego Pero ha marcado Asensio ¡Ojo, ojo, ojo! Pero, oye, vaya gol, ¿no? Por la cara Bueno, 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 bueno El gol de Asensio Le ha rebotado a él, vaya No, no, le ha dado de tacón, ¿no? Le ha dado de tacón Sí, sí, le ha dado de tacón Pero... Muy raro ¡Joder! Tres goles en... 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 A ver, a ver, a ver Porque de momento... Yo no voy a poner el gol todavía Voy a esperar al bar A ver si ahí fuera de juego o algo A ver, si lo están celebrando tanto A lo mejor si fuera de juego aquí No Casemiro abriendo para... Lucas Apareciendo por banda derecha Lucas Vázquez Bicicleta Pasa atrás para... Isco Isco que tira Y Asensio que hace un tiro encadenado De tacón Pero ahí fuera de juego ¿Dónde se la ha metido, eh? Se la ha metido por abajo, eh? ¿Qué p*** de valencia? ¡Ju! Nada ¡Ojo, Asensio, que se la lleva! ¡Gol! Ahora sí, no, por favor Ahora ya no hay falta de juego, tío Ahora sí Otra manila, por favor ¿Te imaginas que lo aluna por falta previa o algo? No, por favor Marca Asensio, ahora sí, ya Gol legal Ya, por favor Ya no... Que no alune el VAR Ni anule nadie Yo ya lo he puesto en el marcador, eh Recuperación de... Casemiro Muy buena recuperación de Casemiro Balón para Marcos Asensio Asensio que se la lleva Se va el defensor y... Eh... Buscando el palo largo Marca primer gol del partido Gol de Asensio Esto es histórico, eh El defensor ha visto que Asensio se le iba Y ha pasado de la jugada Bueno, vamos al descanso El Real Madrid ganando 1-0 al Eibar De momento en Valdebebas ¡Ojo balón de Asensio! Bueno, bueno, bueno Asensio animándose a tirar Esto no pasaba desde 2018 No vamos a jugar con Marcelo contra... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! Ese balón con el suelo de césped mojado Madre mía ¡Pasa atrás de Militao para Courtois! ¡Pasa atrás de Militao para Courtois! ¡Madre mía! Pasa atrás de Militao Courtois Y casi se mete gol en propia Porque se iba el balón, eh Vinicius Y salen Isco Y Marcelo Pues cambia dibujo Cambia dibujo Le sale Marcelo Mendiz a la izquierda Eh, estás ganando el partido, tío No tiene necesidad de gastar todos los cambios Es que el ciudadano parece que hace los cambios Porque tiene que hacerlo, ¿no? Estás jugando bien con los tres Otras jugadores Para el martes, ¿no? Hostia, me gusta ir viendo, eh No sé, pero Estás jugando bien con tres defensas Espérate que Arribas parece que se pone de carrilero Me ha parecido que Arribas estaba Sí, sí Ha sacado a Arribas Y en media punta, extremo Lo ha puesto a jugar de carrilero izquierdo Las cosas de Las cosas de Zinedine Zidane Pues no, no No cambia dibujo en Madrid Eh, de verdad No hay jugadores en el Castilla Más capaces de jugar Como carrilero izquierdo Que Arribas Que es un atacante La madre que te parigo nunca Que yo habría suspendido un partido ¡Oh! ¿Fuera de juego? ¿Gol de Casemiro? ¿Fuera de juego de qué? No sé De Arribas, creo Pero es de una jugada anterior, por lo visto ¡Ojo! Bien Vinicius ¡El centro, Benzema! ¡Qué bien Vinicius, tío! ¡Joder, Vinicius! ¡Vamos! Otro fuera de juego, venga Dame otro fuera de juego No, no, déjate de fuera de juego Vinicius que arranca, regatea Para el centro Benzema entrando de cabeza Y haciendo el segundo 2-0 se pone Madrid No hay fuera de juego No hay nada raro Otro más consecutivo marcando, ¿eh? Otro más, ¿eh? La raza de Benzema que... Que se alarga Y mira que estaba... Hoy... No es que estuviese mal Es que no ha entrado en juego prácticamente No ha aparecido, ¿eh? Ni bien ni mal No ha aparecido directamente Sí, bien Vinicius, tío Vinicius tiene que ser titular el martes, tío Vinicius que... Se va al defensor Pone el centro atrás Centro... ¡Buen centro! Muy mal la defensa de Leibar, ¿eh? Ha entrado solo Míralo No había nadie Muy mal ahí la defensa Entra Benzema en carrera Solo El remate de cabeza picado Que es bueno Y el Madrid que hace el segundo, tío Dos a cero, venga ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Esa jugada a Courtois! Espeja militar La salvada diaria de... De... La salvadita de Courtois De cada partido Sí Bueno, la salvada Ha sido la de... La que se le ha ido la pelota Y casi... Eso no ha sido salvada Eso ha sido una carrera olímpica, vaya No corría nada La gafela Ha sido... ¡Ojo, está! Ahora ha hecho... Vinicius... ¡Ooo! Pero como... Pero como lo exagera tanto El puto Serviño Si era Vinicius Vinicius... Estaba claro lo que iba a pasar Vinicius que prácticamente Estaba encarando ya a Dimitrovic Y Paulo Oliveira por detrás Que ha metido la pierna Y... Y ha evitado que Vinicius La tirase al corner La verdad es que mira Le hemos evitado un ridículo a Vinicius Tampoco En fin, mira la jugada Es mal, ¿no? La ha controlado con la rodilla Se le queda el balón atrás, tío Joder, tío Imagínate que marca Al Liverpool se lo come Entonces, vamos Sí, sí, sí Dos veces Bueno, pues... Sí, sí, sí Completamente justifica la tarjeta Bueno, chicos Aquí va el partido Con el Real Madrid 2 a 0 Se sitúa ahora mismo Si no me equivoco No, no, no Se pone a 3 del Atlético de Madrid Y un punto por encima Del Barça El Madrid cumple En esta jornada 29 Queda un partido menos Ya son 9 Y al Madrid no le queda otra Que seguir ganando El martes Partido contra el Liverpool Y... Bueno Pues si siguen esta dinámica Creo que Que en Madrid Puede pasar la eliminatoria Bueno, ya hablaremos de Haaland En mape del Madrid Del Dortmund Del Liverpool Y esta noche Realmente y Real Sociedad ¿Te pedimos por aquí? Bueno, chavales Bueno, que nos vemos esta noche Chao, chao Chao, chao En tres horitas Vale, chicos Chao, chao, chao